sepárate el micro de la tele se escucha mucho el doble es que tasca de micro, vea, antes como he tenido una puta mierda tengo que tener a tope para enterarme vale, vale, pues ahora te lo bajas ahora, 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 perfecto no me acuerdo, eh, no me acuerdo de jugar, te lo advierto, eh te lo juro, no me acuerdo de nada si te sabes más los respawn que yo, tío no me acuerdo de nada no me acuerdo, tío, que estoy ahora mismo estoy haciendo un respawn bailando, ¿sabes? por cierto, que sensibilidad yo tengo oh, oh, que no es cop Jairo, ¿cómo puedes ir a tres rayas, tío? teniendo un host de 300 megas, tío es que tienes que ir muy pelado, eh es que este es una puta mierda, te lo juro el orang este me está de una pilla últimamente no me acuerdo, el wifi ya tengo el móvil, loco eh, ¿te lo muerto? eh, ¿eh? oh, hay uno, hay uno, hay uno, no lo has copido la hoja ha 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 un banco de mierda, le han salido de paja a los copis te lo juro acaba, acaba no se sigue, se sigue esto no se acaba, ¿sabes? Joder, tío. Tío, este juego va peladísimo, tío. Los gráficos están mal, tío. ¿Qué dices? Está guapísimo. Está guapísimo. Tú no has jugado el de la Play 4. ¡Muy bien, tío! ¡Wow! Está guapo aún. Con una mola. ¿Cómo puedo ir 7-5 contra ti? Es que me acuerdo que te pillo en las épocas esas buenas, tío. ¿Qué dices? ¡Poco! Es que le doy a la puerta. Es que... ¿Tú me dejó? Sí, madre. Mira, si tú me dejas un día entero aquí quien... Ya, con dos recupero lo que era, tío, cabrón. Tío, cabrón. Claro, tú me dejas un día entero en tu Play 4 y yo fui... David no veintisiete más red. Jajajaja. ¡Hala, loco! Jairo, hoy estás tranquilito, eh. Como se nota que... Como se nota que acabas de cenar. Sí, loco. Me ha dejado ya... Guay para la noña. Ya es hora de acostarme. Ya ha cenado, tío. Ya ha cenado, tío. Croquetitas, ¿qué harás? De tu mami, ¿no? Claro. ¿Tú crees que va, no? ¿O fue? Jajajaja. ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? No ha cenado ni siquiera. No ha cenado ni siquiera. No ha cenado ni siquiera. Es un puto gandul de mierda, hijo de... No necesito energías para ganarte. No necesito energías para ganarte. Es que... Esto es un cachondeo, tío. Tío, tío. ¿Qué? Pureza, hermano. Esto es pureza. Toma. Toma. Es que... Me meta esta lag, tío. Es que increíble. Sí, sí. A mí también me la ha metió, eh. A mí también me la ha metió, te lo juro, eh. Puto mierda con ese endiago, tío. Es que no, es que así no. ¡Nadie! ¡Aquí no! Voy, voy, voy acordándome, eh. Voy acordándome. A ver, voy haciendo más, ¿sabes? Al final te voy a pillar una de siete. Claro, acabará, sí. Madre puta. En serio, la del antefanoscope, tío. Sí, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Joder puta. ¡Eh! ¿Cómo puedo ir a Wala? Es que... Es que cómo se nota, eh. Se nota que llevo la vida sin jugar. Es que... No sé, tío. No sé cuánto llevo sin jugar a Franco, de verdad, eh. Pero yo también llevo lo mismo, que yo no juego con fantasma. Pero yo estoy acostumbrado... Al otro. Mira. ¡Eh! 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 ¡No te doy ni flipando! Eh, es a veinte, eh. Es a veinte, eh. Esto sí que me acuerdo. Sí que me acuerdo. Vamos. ¡No! ¡Ah! ¡En la espalda! ¡Ah! ¡Eso... Qué buena! No, 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 no. Aira, ¿estás nervioso? Un poco, un poco. Estoy seguro de lo que estás haciendo quick, cabrón. Quiero quick, cabrón. ¿Qué? Voy a partir el calentamiento, aunque esta también la voy a subir, chaval. Me está haciendo un poco la rata, ¿no crees? ¿Qué ha hecho la rata? Mira, y lo tenía cagado, hondido. Si te estabas haciendo los copes, la rata eres tú, que seguro que estás haciendo quick, cabrón. Y va nervioso.